El presidente de Unidad Monarquista, Joaquín Corominas, iba a hablar sobre la monarquía y me han pedido que improvise un poco sobre la idea de la monarquía. Creo que lo más conveniente es intentar argumentar por qué es conveniente para España una monarquía y más en estos momentos, lo cual no significa que cada uno se puede posicionar por una república, una monarquía, tenemos aquí miembros de ciudadanos de países republicanos, Francia, Suiza, que también tienen su tradición republicana, igual que España tiene su tradición monárquica. Y al final, lo que nos demuestra la historia es que ir contra tu propia tradición siempre se acaba rompiendo algo. Y esto es un poco lo que vemos en España. Nos han hecho creer que casi la monarquía es como un sistema antilatural, cuando posiblemente es muy natural. ¿Por qué? Porque todo tipo de organización siempre tiene que haber una persona que mande. Y uno dice, yo soy republicano. Sí, pero habrá un presidente de la república. No conozco ninguna república que tenga dos presidentes. No conozco ninguna cámara de representantes que tenga dos presidentes del Congreso, tres presidentes del Senado, una empresa que uno tenga un presidente del Consejo de la Empresa, no conozco una orquesta que haya dos directores a la vez. Es que todo se ordena, como fue naturalmente, a que haya una persona. Lo cual, en la historia, las monarquías eran electivas muchas veces. El mismo Pelayo fue monarca electivo, elegido. No necesariamente una monarquía tiene que representar, implicar que el sucesor o el hijo de quien sea, pues sea gobernante. Esto es evidente. Pero si estudiamos la historia de Europa, solo la entenderíamos como, tras la inmensa caída del Imperio Romano, la reconstrucción de esa Europa solo se pudo hacer a través de unos sistemas que representarán pequeñas unidades políticas, que luego, por enlaces familiares, iban creando unidades más grandes. Y bueno, en el fondo somos herederos de eso, a pesar de las profundas revoluciones, la Revolución Francesa, o la Revolución de 1830, de 1848, de 1871, que eran sucesivas revoluciones en Europa que fueron sacudiendo esa vieja estructura que componía nuestra sociedad europea. Bueno, dicho esto, y no me voy a alargar mucho, dicho esto, la monarquía española siempre se ha caracterizado por una serie de características, de atributos, que nos diferencian mucho de lo que fue, por ejemplo, la monarquía francesa, que tuvo esa tentación y la culminó en una forma de régimen absolutista, una monarquía absoluta. En España nunca fue así, de hecho, la propia Revolución Francesa es como heredera del proyecto unificador de la monarquía francesa, recordemos que en Francia, antes de la Revolución Francesa, había más de 18 lenguas, que en francés lo hablaban un 30-40% de la población, más en el norte, por lo tanto había el retón, el vasco, el catalán, había muchas lenguas, pero eso tampoco significaba, digamos, una ruptura de la monarquía. En cambio, cuando llega la Revolución Francesa, pues, bueno, claramente sigue un proyecto centralista, jacobino, que llamamos, pero en España esto nunca cuajó, porque la monarquía española, que ya remotamente es antiquísima, viene de los visigodos del año 589, imaginémonos, donde ya hay un concilio en Toledo, donde ya se instituye que España es un reino, claramente, que se rompe con la invasión musulmana, y luego se reconquista a base de monarquías concretas, locales, que también a través de enlaces familiares, pues se van constituyendo esta monarquía que no se ha llevado hasta nuestros días. Una característica, que en España se respetaron totalmente siempre las leyes particulares de las zonas, de los reinos, y eso en ningún momento generó sentimiento de separatismo, ni mucho menos. De hecho, los monarquías nunca firmaron como rey de España, firmaban rey de las Españas, porque eran tan de España, pues, la corona de Aragón, como el reino de Valencia, como el reino de Navarra, como el reino de Granada, había este sentido, de que la pluralidad nunca rompía la unidad. Más aún, la unidad exige la pluralidad. Esto es así, ha sido siempre así, en todo tipo de organización. Una empresa, lo que sea, que todos hicieran el mismo trabajo, no puede funcionar, tiene que haber contables, tiene que haber muchas funciones, y eso crea un organismo, crea un cuerpo, y tiene que haber un principio de unidad. Y esto, en España, que era así, los reyes católicos tenían muy claro, y esto lo deja muy claro la reina de Castilla, Isabel, cuando hace su testamento, de que Castilla es Castilla, y la corona de Aragón es la corona de Aragón. Pero esto que parecería que es un peligro la unidad, no fue así, todo lo contrario, cuando se va a América, cuando se va a América, se aplica lo que se llamó la unión de reinos. El rey unifica, la autoridad del rey, da unidad a la pluralidad, entonces, por eso pudo haber virreinatos, y cada virreinato tenía unas competencias muchísimo más altas que hoy la Generalitat de Cataluña, en cuestiones fiscales, en cuestiones de justicia, pero en ningún momento, durante tres siglos, a nadie se le ocurrió que esto atentaba, esta pluralidad, contra la unidad. De hecho, lo sabemos, se aplicó más o menos lo mismo, igual que en la reconquista, hay muchos pueblos en España que se llaman Villafranca, Villafranca significa una villa libre, había sido tomado a los musulmanes, o una zona se había tomado a los musulmanes, y para repoblar, se concedían, pues, unas libertades, unos privilegios, unos fueros, a esa población. Entonces, por eso, España era una patria de hombres libres, mucho más libres que en cualquier otra parte de Europa, porque esa fase de la reconquista obligaba a los reyes que para ese proceso de volver a reconstruir España, pues, había que conceder libertades. Y por eso, cuando se llega a América, esto lo tiene muy claro Isabel la Católica, lo tiene muy claro Carlos I, las leyes de Burgos, por ejemplo, que dicen, a los indios se les tiene que respetar sus tierras, y sus libertades. Y, bueno, y así es como se puede, digamos, constituir un imperio que, bueno, propiamente nunca tuvo el título de imperio, era la monarquía hispánica, tuvo unos territorios brutales porque prácticamente no necesitaba ni ejército. Cuando llegan las independencias en España, ahí en América, ahí se calculan los 20, 30 mil soldados. En México había 10 mil, poquísimos. porque no era como Inglaterra que lo que extraía de sus colonias lo dedicaban a fortalecer el ejército y el sistema de represión. En España no era así. Y por eso la independencia fue relativamente fácil porque es que no había ni tropas ni ejército, eran muchas veces los voluntarios y venían los ingleses que salían a luchar. Pero la profunda devoción que todavía existe hoy en día al rey de España todavía nos indica que digamos esa estructura social-política había arraigado de tal forma en los americanos que no podía entender a América sin el rey de España. Hay una anécdota muy curiosa, bueno, divertida, esto hace unos 20-30 años todavía hay tribus que se están descubriendo o que hay poco contacto con ellas entonces fueron ahí por el Amazonas y contaron a estas tribus y hablaban español y entonces a estos exploradores investigadores que iban a descubrirlas lo primero que le preguntaron ¿cómo está el rey de España? porque todavía se había creado esa tradición de que el rey de España era el rey de España y por lo tanto era toda una autoridad que había que respetar. Y esto es así que en España la república insisto siempre tenemos libertad de elegir la forma de gobierno que queramos pero la tradición es la tradición y cuando en España se intenta crear una estructura republicana no puede no puede porque es que la sociedad no es capaz de aceptarlo por ejemplo cuando se destituye por una revolución un golpe de estado en ese punto y se deja caer a la monarquía de Isabel II cuando se deja caer es exiliada los que han dado un golpe de estado que está el general Prim que es catalán Masor bueno toda la serie generales que digamos tienen un proyecto republicano masónico para España Prim que era bastante inteligente se da cuenta que pasar de la monarquía que prácticamente teníamos 1500 años de tradición monárquica a la república no podía ser y queriendo constituir una república lo único que se le ocurre es traer un rey entre comillas abadero de Saboya hijo de Víctor Manuel que era un papa antalli era un monarca italiano anticatólico que digamos le arrebata los estados pontificios al papa y un hijo de estos dice este que venga aquí que será como el puente para luego que venga la república necesitamos digamos un monarca que era súper progre de tendencias masónicas porque él se daba cuenta que esto era imposible pasar a la república Amadeo de Saboya acabó hasta el borro de todos dijo perdón la expresión que están grabando dijo ni un golpe a la mesa porque nadie le hacía caso en España y dijo estoy hasta esto de todos ustedes hasta los mismísimos de todos ustedes y se largó por la noche se largó de España el rey de España se largó y entonces viene la república la república no pudo ni siquiera aprobar una constitución republicana fue el desastre de los desastres en pocos meses había más de 50 conflictos cantonales los cartagineses peleándose de Cartagena con los del pueblo de al lado los de Andalucía los de Jaén peleándose con otros pueblos bueno España en un momento determinado estuvo a punto de desintegrarse la primera república fue terrible terrible tan terrible que en esos momentos se levanta parte del pueblo español que es monarquico todavía que es digamos los que reivindican la rama tradicional tradicionalista el carlismo frente a la república que está destruyendo deshaciendo España y entonces bueno se consigue bueno hay un autogolpe de estado que es el golpe de Tavía para que digamos acabarla con la república o sea los mismos que habían traído la república para que no venciera el lado monárquico pues se carga la propia república y empieza la restauración morgónica que se llama bueno la restauración morgónica tiene una constitución se estabiliza España otra vez dura más de 40 años pero al final las fuerzas que quieren disolver España pues saben que quieren la república y bueno no lo que hace una clase de historia porque tenemos grandes historiadores aquí pero la segunda república es absolutamente una violencia contra contra el orden constitucional contra el orden jurídico esto que estamos viviendo en nuestros días pero además con muchísima violencia porque hay unas elecciones municipales y se empieza a recontar los votos en las capitales y parece que van a ganar los republicanos ya los republicanos salen a la calle ya empiezan a quemar iglesias en Madrid empieza como una revolución y Alfonso XIII que es el rey marcha se exilia se autoexilia cuando se acabó el recuento habían ganado los los partidos monárquicos o sea que que al final llegó la república como por casualidad ¿no? como de rebote y eso ¿qué provocó? pues que España ya entraba en una vorágine otra vez de autodestrucción el primer gobierno es de izquierdas pero cuando ganan democráticamente ah por cierto se constituye una constitución republicana se aprueban de congreso pero nunca se pone al referéndum porque sabían que los españoles la mayoría iba a votar que no por lo tanto los republicanos que van de demócratas montan una constitución y no la someten al referéndum bueno y entonces cuando en el 33 ganan las derechas las fuerzas republicanas dicen no, no aquí no pueden ganar las derechas esto es imposible hay un pacto socialistas y partidos nacionalistas y es cuando viene el golpe de Compains en el 34 la república tiene que ser de izquierdas no puede existir una república de derechas esto es revolucionario y esto tiene que liquidar todo vestigio de tradición española y entonces es cuando cuando viene esto el golpe de Compains la revolución de octubre ya antes en el 31 en esas elecciones municipales cuando llega de golpe la república y aquí Masiá ya declara unilateralmente la independencia de Cataluña y los republicanos de Madrid cuando le dicen bueno esto no lo puedes hacer porque claro nada más nace la segunda república y España se deshace volvemos al problema de la primera república y le convence a Masiá de que acepte la república española y a cambio le dan un título honorífico que es la Generalitat la Generalitat actual es heredera de esta ruptura legal del 31 nos da heredera de las viejas la vieja organización institución que era la Generalitat que era un sistema más o menos de gobierno que ya el propio los Trastámaras los reyes castellanos que vienen a gobernar en la corona de Aragón pues dijeron bueno esto que es una agencia tributaria la Generalitat la convertimos pues bueno una organización más política pues bueno esto no no somos herederos de esa Generalitat la Generalitat de ahora por eso el escudo de la Generalitat mucha gente se quejó pero ahora se ha callado el escudo actual de la Generalitat es el escudo de la de la de la de la Generalitat Republicana es como diciendo no, no nuestra legalidad no viene de la democracia del 78 no viene de 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 la transición ya vamos no la legalidad de la Generalitat viene de la República esto es terrible ahora que se han anulado la pena de muerte a compáis y se han anulado todos los actos jurídicos penales políticos del franquismo o sea la legalidad franquista entonces uno dice ah vale si anulamos la legalidad franquista ¿qué legalidad haría antes? la republicana ¿eh? no volvemos a la legalidad de de la restauración borbónica ¿eh? esto es un poco lioso pero esto es muy importante porque esto significa que nos están diciendo que el régimen actual no es fruto del franquismo que si lo es ¿eh? porque todos sabemos que hubo una transición se pasó de la ley de franquistas se hizo un pacto nacional se hizo una ministria global para entrar en una fase de democracia ordenada teóricamente pero de de repente pues ese pacto ha sido traicionado vilmente y ahora nos dicen no no venimos de la República ah pero si venimos la ley de bienes de la República ¿qué hace la monarquía? ¿qué hace Felipe VI? también tengo que borrarlo no solo a franquismo sino también a Felipe VI evidentemente a Juan Carlos y todo esto ¿y esto a qué nos lleva? nos lleva a una situación que vivimos los españoles ¿eh? que muchos españoles de bien con sentido común todavía yo creo que no son ya los monárquicos convencidos de siempre pero dicen bueno la monarquía es todavía el último parapeto que nos salvaguarda de volver a las catástrofes de la República ¿eh? vamos a defenderla ¿eh? insisto yo creo que no con ese convencimiento que otras generaciones habían demostrado anteriormente pero lo que se nos está diciendo que la psique colectiva española lo que teme es una República ¿eh? a lo mejor lo dicen no pero una República la gente puede ser de derechas izquierdas y España se mantendrá unida una República Federal es lo que quieren los socialistas las reformas constitucionales esto está clarísimo esto lo pensó IZ vamos a como no podemos crear la República de golpe y esa República Federal que queremos tan bonita pues bueno haremos unas reformas en la Constitución para que la monarquía sea federal es a lo que van ¿eh? con estas y luego de la monarquía federal a la República Federal será un pasito presionamos a Felipe se va como se fue su bisabuelo como se fue tal y volvemos a la República y con la ilusión de que España pues volverá será un paraíso bueno sabemos que no será así porque en cuanto desaparezca un principio unitivo aunque sea simbólico que es muy importante pues cuando desaparezca este principio unitivo España se desintegrará ¿eh? porque cada uno tirará para aquí y para allá como lo estamos viendo y entonces España todo país está atrapado por su historia para bien y para mal entonces nuestro país pues ha tenido esta estructura esta dinámica este sentir y tenemos las experiencias de 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 dos repúblicas absolutamente desastrosas entonces por eso yo creo que frente a todos los ataques que sufre la monarquía ya no la personalizo ¿no? sino como concepto como idea yo creo que es una idea potente políticamente muy respetable políticamente y a tener en cuenta ¿eh? porque cuando los países ya sabemos cuando se juega con determinados principios constitutivos hacer una nación es una cuestión de siglos ¿eh? y de luchas y de sufrimientos colectivos brutales deshacer una nación puede ser de golpe ¿no? puede ser de golpe y entonces y eso ya es muchas veces es irreversible entonces tenemos que estar atentos a estos movimientos sobre todo tenemos la experiencia en España que el partido socialista ha sido como como ese partido de dos caras ¿no? donde siempre dice que es el partido nacional ¿eh? pero calentado todos los nacionalismos los ha salvado innumerables veces y cuando ya a veces el nacionalismo ya parecía abocado al fracaso pues siempre lo ha rescatado y esta es la experiencia que tenemos en Cataluña y de la historia tenemos que aprender muchas gracias aplausos